Me encuentro en la zona de playas del centro de la ciudad de aquí de Playa del Carmen, donde podemos observar que a unos días que se realice la celebración de Año Nuevo y en la que las autoridades esperan aproximadamente 15 mil personas en esta zona de litoral de Solidaridad, el sargazo nuevamente vuelve a hacerse presente luego de varios días en la que hubo ausencia de esta alga en el litoral playense. De igual manera vemos como trabajadores de la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre están realizando labores para recoger el alga. Y bueno, trabajadores de la SOFEMAT están tratando de recoger el alga en estos momentos para garantizar la estancia a turistas en esta temporada alta. Nos dicen que tres volquetes de aproximadamente capacidad de 7 toneladas han salido rumbo al relleno sanitario repletos de sargazo y siguen sacando aún más.